¡Suscríbete al canal! ¡Gol de San Lorenzo del Magro! ¡Blandi, Blandi, Blandi! ¡Los Santos vienen marchando! ¡Gol de Blandi, gol de Blandi, gol de Blandi! ¡A los 38 minutos del primer tiempo lo gana San Lorenzo! ¡Los Santos, los Santos, los Santos! ¡Los Santos marchan! ¡San Lorenzo quiere el clásico! ¡San Lorenzo quiere la punta! ¡San Lorenzo quiere el campeonato! ¡San Lorenzo 1! ¡Riva! ¡Miro el reloj y marca, amigos del fútbol! ¡Miro el reloj y marca, amigos de Telefe! ¡Estamos llegando a los 8 minutos de este segundo tiempo! ¡El pase muy bueno de Beluche, Cerutti, Cerutti para Blandi! ¡Blandi! ¡Blandi, gol de San Lorenzo del Magro! ¡Nicolás Blandi, a los 8 minutos del segundo tiempo! ¡Le pone el sello, le pone la firma! ¡El pase fue genial de Beluche! ¡La continuidad y un toque sutil de Cerutti! ¡La definición con el pie abierto de Blandi! ¡Blandi, Blandi, Blandi! ¡San Lorenzo 2! ¡River 0! ¡Nicolás Blandi, el autor del gol! ¡Miren a Blanco! ¡Miren a Blanco cómo va a jugar a la espalda de los volantes! ¡Bárbaro lo que hizo Blanco! ¡Primero mostrándose a Beluche! ¡Y Beluche encuentra el callejón! ¡Bufarín! ¡20 segundos del partido! ¡Más! ¡Más rientos! ¡Y las pelotas de River con Casco! ¡Va por el descuento River, va! ¡Sigue Casco! ¡Le va a pegar Wilton! ¡Casco al arco, un desvío! ¡Le queda largo! ¡Gol! ¡Gol! ¡River! ¡Lucas Salario! ¡Al partido le van a quedar poco más de un minuto y medio! ¡El partido ahora lo gana San Lorenzo! ¡Pero ahora lo gana por 2 a 1! ¡Lucas Salario! ¡El autor del descuento! ¡Gran jugada de Casco para recordar lo mejorado que había lucido en los últimos partidos! ¡Dos! ¡Frente a un tercero remata el desvío de Caruso! ¡Le queda Alario! ¡Que aún en bajo nivel sigue siendo el más efectivo de River! ¡Dos minutos!